Os presentamos la nueva carretilla todoterreno de AUSA, la C-201H, un nuevo modelo que la marca incluye en su catálogo de maquinaria de elevación y con la que pretende marcar una nueva generación en el terreno de las carretillas urbanas. Vamos a conocerla. La nueva carretilla de AUSA, denominada C-201H, por su capacidad de carga de 2.000 kilos, se ofrece con cuatro mástiles disponibles, el mástil estándar duplex de visibilidad total de 3,30 metros y los tres mástiles triplex opcionales de 3,70, 4,30 y 5,40 metros, incorporando todos ellos un desplazador lateral de carga. A primera vista llama la atención el nuevo diseño del contrapeso trasero, con unas líneas angulares y unas grandes aperturas que sirven para optimizar la refrigeración del motor de última generación. En la misma parte se integra perfectamente un sistema de iluminación LED, que aumenta considerablemente la visibilidad y la seguridad. Además, como en el resto de modelos de AUSA, el nuevo diseño ha permitido incluir una tapa de motor superior que, sumada a la cabina abatible, consiguen una inmejorable accesibilidad a todos los componentes mecánicos. En la misma línea de rebaja de los tiempos de mantenimiento, AUSA ha incorporado una pantalla digital en el puesto del operador, donde aparte de toda la información básica como la marcha o niveles de líquidos, tiene un modo de autodiagnóstico al que se puede acceder fácilmente dando el contacto y presionando un botón en el joystick. Desde aquí, el operador puede revisar los posibles códigos de error y, por tanto, informar al servicio técnico para que, cuando acudan a la localización de la máquina, puedan realizar la actuación necesaria rápidamente. Pero esta carretilla todoterreno, a pesar de sus semejanzas exteriores con su hermana mayor, la C251H de 2.500 kilos de capacidad de carga, difiere considerablemente a nivel conceptual. Con un motor Kubota de 18,5 kilovatios sin DPF y que cumple la normativa de emisiones Stage 5, está especialmente diseñada para trabajos urbanos, pues sus reducidas dimensiones de solo 2,09 metros de alto y 1,53 metros de ancho le confieren una gran maniobrabilidad y le permiten pasar por cualquier espacio. Es incluso ideal para entrar y salir de aparcamientos y recintos cerrados con puertas de baja altura. El pequeño motor de bajas emisiones obtiene unas cifras de rendimiento sorprendentes, pues gracias a la optimización del conjunto hidrostático puede subir desniveles de hasta el 44% a plena carga. Este modelo urbano de AUSA está disponible en dos tipos de transmisión hidrostática, 4x4 y 4x2. Esta última ofrece unos números aún mejores en cuanto a la maniobrabilidad, ya que consigue un radio de giro exterior de solo 3 metros por 4,1 metros del modelo con tracción total. Ambos modelos disponen de diferencial autoblocante en el eje delantero, habilitando la transmisión de la fuerza del motor individualmente a cada rueda. De esta manera, la máquina se adapta automáticamente, transmitiendo el porcentaje de potencia necesario a cada rueda. El modelo 4x4 equipa el sistema desarrollado por AUSA Full Grip, que permite conectar la tracción a las cuatro ruedas pulsando un botón en el joystick, aumentando así la seguridad en operaciones en terrenos sinuosos. Por último, la nueva carretilla urbana C-201H se puede configurar con cabina abierta o semicerrada con cristal delantero, trasero y superior, y cuenta en su catálogo con una larga lista de accesorios para adaptarla a las necesidades de cada cliente. Así que, si estás buscando una carretilla compacta con una gran maniobrabilidad para fines urbanos, sin duda, con la nueva C-201H vas a poder realizar tus operaciones con gran rapidez y fiabilidad.